Oficiales de la policía de Guadalajara lograron la aprehensión de un sujeto con varias dosis de marihuana en el barrio de Anarco. Fue en el cruce Guadalupe-Victoria con Francisco Silva Romero donde el sujeto al percatarse de la presencia policial se comportó en actitud evasiva e intentó correr. Los oficiales lograron asegurar al hombre y al realizar la inspección le encontraron cinco bolsitas con marihuana. El ahora detenido dijo tener 19 años de edad, es vecino del municipio Tlajomulco de Zúñiga, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para su investigación. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández. Noticel.